¿Dónde está el cliente que fuma marihuana? JQ, mamá, este es el remix, prendan, prendan marihuana. Ay, yo quiero más fumar marihuana, muchas marimbas por la noche y la mañana. Ay, yo quiero más fumar marihuana, muchas marimbas por la noche y la mañana. Marihuana, 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 marihuana. No te la coma, no te la coma, no te la coma. Fumala. No te la coma, no te la coma, no te la coma. Fumala. No te la coma, no te la coma, no te la coma. Fumala. No te la coma, no te la coma. Remix, motherfucker. No te la coma. Pero es que ahora pa' el remix, yo tengo que fumar, esa mota de México yo tuve que probar. Oh, oh, la mente se me daña, que me vayan preparando un finiello en España. Todo el mundo va a lo loco, que clase revolución, una gana de cabrona de fumar por Perú. Fumar por Ecuador, Honduras y bajo a Chile, demostrarle a toda esta gente que fumando es el día. El alma me está lirical, baby, me levanto a todos los días como un galán de biffy con ganas de fumar. Llamo a la vecina que se traiga un filmecito para poder enrolar. El cabrón es una zorra, se pone ropa bien corta con el fin de provocar. Le pongo música de guiso, le dio duro hasta el piz y la cabrón está bien quebrada. Yo no fumo, si no tengo gata pa' meter, los filmes que yo prendo son de tamaño de un tren. Un clip y un cabrón que te hace sentir en Belén, yo la veo como Barbie, yo ya me como usted. Yo te la como, te pagamos como Mari, somos de cacerillos pero fumamos como los millonarios. Te la como, te pagamos como Mari, you love canabi, I love canabi. Ay, yo quiero más fumar marihuana, muchas marimbas por la noche y la mañana. Marihuana, 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 marihuana. No te la coma, no te la coma, no te la coma, no te la coma. No te la coma, no te la coma, no te la coma, nada más, nada más, nada más, nada más. Quiero creepy, dame, dame creepy, dame, dame creepy, quiero creepy, toma creepy. Quiero, quiero creepy, dame, dame creepy, quiero creepy, toma creepy. En ese avión que traendo la te gallo da un cipi, fue senderlo a arrebatarme y pasarla trippy. En el party las gatitas se pusieron kingies, que están buenas para darle como un par de piquis. No me importa si eres fino, bicha de Guaynabo City, como quiera voy a quitártelo pa' ti de Hello Kitty. Yo tengo por por hate, regular es creepy, me ponemos a viajar y tener que pagar chile. Y dale, ¿qué te pasa? No te lo mames, llegó la hora de fumar, ¿por qué sabes? Tengo el guaypen y tú tienes el saco, tienes creepy, escendo arriba. Yo la mezclo con ron y la nota me sube, y el arrebato me lleva a las nubes. Yo no la vengo, yo la consumo, pa' de quecha sin botar el rumbo. Vito en melaza, lo tuyo es pangola, dale foto pero no te la tomas. Este es el remix de la marihuana, y yo la fumo hasta por la mañana. The G.O. está el caído a cinco. No me digas que le doy falta habilidad pa' rolarla, prende y pasa que yo quiero fumar. La marihuana, machi no va hasta por la mañana, no porque los changues son los más que rebata. Enrola y prende, te trajo un poco de Arizona pa' que te huele la mente. Enrola y prende, te trajo un poco de mango piña pa' que te huele la mente. La marihuana, hay que comprarla, desemmoñarla, luego rolarla, vamos a matarla. Me desespero si no tengo. Yo siempre lo mismo, no tienes ni pa' fumar puñera. Si se acabó la marihuana, Hansel, busca tu veinte, busca cuatro filas y me explota la mente. El chineo está encendido pa' que se fue, no, 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 vamos pa' tabajo a los flores. Si lo mamo, pásalo, peste a uñas. Si lo mamo, ojalá que peste a uñas. Si lo mamo, pásalo, peste a uñas. Si lo mamo, ojalá que peste a uñas. Ay, yo quiero más, fuma el marihuana. Remix, remix. Muchas marimbas por la noche y la mañana. Villa. Marihuana. Vende y pásalo. Marihuana. Venga, marihuana. It's classic, ok. Marihuana. Yo no lo onde, como pa' los tiempos de la high. Cuando cortaba los clases, escondía de tu bar. Y nos íbamos a fumar pa' debajo del palito. Te acuerdas que pa' esos tiempos yo era Carlito. Y nos íbamos al agua, agua amarilla pa' la fuga. Tranquilita, que aquí to' el mundo fuma. Seguimos a joder y queremos vacilar. Así que prendo un fili que yo quiero fumar. Y dale, prendelo, prendelo, que yo quiero fumar. La madre, porque no fume. Y dale, prendelo, prendelo, que yo quiero fumar. Mujer y hombre, estilo en la casa. Saca el fili que ahora es que es. Vamos a fumar, sí, vamos a joder. Esto es dedicado para toda la mujer. Que le gusta fumar también. Este es el Dimi con la K y la E. Los que seguían JQ y Calé. Quiero bellaqueo con dos mujeres a la vez. Villa, cambiame la pista que ahora es que es. Manu, amiga, y tú se ven bien. Pa' las dos lo que tengo es. Marihuana. Si quieres pegar y vacilar, si quieres joder fumar. Pa' las dos lo que tengo es. Marihuana. Oye. No te la coma, no te la coma, no te la coma. Y me reporto con mi corte bien sátiro Pa' montar el party, pa' babarle Los mochitos y con el young party Pa' que se vuelva con mi corte y aroma Pa' que se lo tomo esto mientras le como la dona Hola, ¿qué tal si nos vamos a la zona? Cambiamos en Virgilio, nos vamos pa' Carola Y la chola se destruye sin tu neurona ¿Te fumaste el filtro? Esa loca Fumará completa, represa de punto de mollo No quiero tu pepa A todo el grito que pide que vende mojada y no vende seca Ella que demonio, hoy dice Me dice el químico, típico, clásico Blond, blond y flásico, didáctico, deumático Que le pare hasta lésico y dogmático Siempre fumando, quiero party Pa' nada yo suelto mi pipa, me paro en la quina Los mochitos y melico El fin de semana no pone problema Cuando soy el primero me tiene, me cojo y me compra Marihuana Ninguna lo hace como ella lo hace Tremenda moroma que siempre me dice y sopla Marihuana Ay, yo quiero más Fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana Ay, yo quiero más Fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana 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 No te la coma No te la coma No te la comas Galé JQ mamá Remix Quiero fumar Los clásicos El ejército hondel Prince Polaco Pacho y Cirilo Castam Clase y estilo Jack Law El malcriado Galé La cabecilla Brilla que seguilla Irresponsable Irma Dos vacas En miles de las conexiones Ongel Ongel Volumen 1 Perreo Ongel O se unen O hacen fila Para vernos en la discoteca No aceptamos feca Yo quiero fumar Marihuana JQ mamá Puerto Rico, Perú y Colombia Marihuana Este es el Remix, mother fucker Ongel 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 We I I ¡Gracias!